Listo, pues ya estamos para enlazarnos hasta Cuernavaca con este gran experto que es Reinhard Senkowski y bueno, él es un buscador de paz y sobre todo desempeña estrategias para el desarrollo de nuestras percepciones de la importancia que tiene nuestro vínculo con la naturaleza tanto a nivel individual como a nivel social. Reinhard, ¿qué tema vamos a tocar el día de hoy? Y bienvenido. Sí, gracias, gracias para la invitación y para abrir la ventana no solamente de mi horizonte aquí, el Tepoxteco, yo vivo en Tepoztlán y tengo la vista del Tepoxteco, sino un poquito más amplio y ojalá que la gente y otras personas que están dispuestos, sensibles y interesados para comunicarse, para dialogizar, para pensar. Yo busco buscadores, ¿no? Mi vida entera, ¿no? Porque lo que encontré desde Francia, en Polonia, en la guerra postguera, en Alemania, después en Perú, en Brasil, ahorita en México, lo que encuentro no me deja tan tranquilo, me deja tranquilo, pero también en inquietud y la búsqueda, y busco buscadores, no con franqueza, ¿no? Y mi tema hoy, yo quería proponer el supremo gobierno y la máxima autoridad es la madre tierra, es la Pachamama, es la Gaia, ¿no? Y estoy buscando un equilibrio entre el interés del hombre y el interés de la tierra, o necesidad de uno como el otro, como nos complementamos, como nos respetamos, como nos abrazamos y convivimos en armonía, en balance. Dani, no, ese es mi enfoque que quería estigmatizar hoy, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, perfecto, Rencar, muchas gracias por estos conceptos. Marcela, quería preguntarte algo. ¿Cómo se logra, hola, qué tal, buenos días, cómo se logra el equilibrio este tan buscado entre la madre tierra y uno como gente que estamos aquí como consumidores? Dentro de la cultura urbana que estamos tan envueltos en esta dinámica que nos aleja tanto de la naturaleza, Rencar. Sí, hice una buena pregunta y profunda pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hemos logrado, no? Todo el mundo, sabemos que los impactos, los desastres sentimos, las inundaciones, huracanes, todo, percibimos. Ahorita, ¿qué pasa? El planeta, vivimos entre cosmos y caos, ¿no? Esa es natural, la naturaleza mismo, ¿no? Por las épocas glaciales, se liberó, cambió y hace con eso también las crisis en cada uno, en cada persona, es normal. La enfermedad significa algo está en desequilibrio, de alimentación, de movimiento, hasta falta de amor, falta de relacionarse en modo modesto. Y la humildad, por ejemplo, si tienes un inmenso ego, este ego es pesado para los otros y hasta el medio ambiente es pesado para uno mismo, ¿no? Toda esta medida está en cierta orden, en cierta armonía y sintonía con el alrededor. O sea que si se mantiene una armonía interna, logras la armonía con todo y el planeta, para ti y para el planeta, logrando. Sí, no, automáticamente, es un permanente, una búsqueda, se orienta y ver y sentirse y corregir. Esa historia del aprendizaje, la pedagogía, traer el error, errar y cambiar los errores y intentar de nuevo. Es un proceso permanente, no hay armonía como estático, ni paz como estático, ni amor, una historia garantizada estática. El pensamiento estático es el pensamiento muerto, es un pensamiento que causa daño. No podemos relajar lo que logramos una vez, no nos garantía, ¿no? Sí, es un continuo, yo mismo yo creé la teoría del metabolismo cultural. Ustedes saben que para mí el metabolismo cultural como estrategia para preservar la identidad cultural y ecológica es para mí el tema. Y en los elementos, las energías, todo cambia, se transforma permanentemente, es un permanente proceso. Significa ver claro, no fijarse en algo a la Platón, en las sombras, ni algo fijo en dogmas, en historias estáticas, en costados, nos causan daño. Siempre se te olvida, siempre se te olvida, siempre se te olvida, subir la toma de FaceTime, que sale en los pies. Siempre. Eso es muy importante, de cambiar, de repente, si estamos idealizando demasiado, la idea es la sombra a la Platón, la sombra en la caverna, ¿no? Y si, más idealizamos, más creamos constelación. Claro. Y si no es cierto para mí, para la persona, para la vida interior, ni el entorno ambiental y social, ¿no? Entonces, lo importante es mantenerte en el aquí y en el ahora y vivir con amor, aprender a amarte y amar a todo lo que te rodea. Claro. Sí, porque por supuesto que tenemos una extraordinaria costumbre de darle más crédito a lo que la mente genera que lo que estamos recibiendo de la realidad, incluso de las personas. Y como este Rengard nos dice, es tan extraordinaria la oportunidad que nos brinda la naturaleza por tener la vida misma, que se va nuestra mente en una lectura y en una realidad que crea ella misma, que muchas veces es alienada, es decir, es artificial. Y esto nos hace crear un sin número de efectos que desafortunadamente nos agreden y acaban por enfermarnos, acaban por deteriorar las relaciones y no nos permite desarrollarnos de manera integral Rengard. Claro. A mí me inspiró, me inspira un grande filósofo, era sacerdote y se convirtió en monjo budista. Él se llama Raimundo o Raimundo Palica, el papá de India, la mamá de Barcelona. Sí. Él hace un diálogo muy, muy valioso, muy rico, interfilosófico, intercultural y interétnico. Y él dice, la verdad es la búsqueda de la verdad. Sí. La verdad como el punto, como algo de firme, no hay, no existe. Sí. Y nosotros pensamos, somos dueños de la verdad. No, de una receta de no sé de qué modo de vivir, no. No, para mí es importante en esta altura de muchos problemas de violencia, de desastres ecológicos, es importante hereder el sentido de vivir, no. Sin sentido es enriquecerse, tener un coche grande y casas y no sé cuánto rico es el banco. Sí, quedamos con este mito material y de fuera, no, no, inside life, no, adentro, pero iluminar tanto de fuera como de adentro. Sí. Y creando una balanza entre el mundo interior y exterior, y hasta global, para mí existe un cuerpo individual, un cuerpo social, un cuerpo cósmico, un cuerpo espiritual, no. Combinar y integrar la diversidad es lo que nos da la chance, no, de inspirarnos, corrigirnos, alimentarnos, no. Gracias, Renjar. Bueno, pues hoy es cumpleaños de Marcela, nuestra co-conductora. Si le mandas un mensaje para que ya se lleve para el día de hoy. Muchas gracias, gracias. Aquí lo recibo y puedo preguntarte algo. Bueno, dices que la verdad no existe, entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, no hay una respuesta, hay infinitas respuestas. Hay más preguntas, búsquedas y correcciones. Se acerca y ve si está cierto momento. Si alguien está triste y tú le bombardeas con noticias muy pesadas, que de repente es más triste, o tocas una herida, ¿no? Hay que proporcionar, hay que ser relativo en su observación y colocaciones y percepciones y tratamientos. Sí. Es una historia muy relativa, casi todo. Y los elementos y todas las energías, configuraciones cambian permanentemente. Y así tenemos que ser despiertos, sensibles y proporcionarnos lo que encontramos. Claro. Darwin en su tiempo, dice, no el más fuerte va a sobrevivir, sino se adapta a los cambios. Cambios climáticos, cambios culturales, políticos, etc. Tenemos que ver todo en conjunto. Sí. No podemos quedar... Le pedimos a Dani que ponga tus redes sociales. Si nos das, por favor, Reinhard, cómo podemos hacer contacto contigo y con tu trabajo, por si las organizaciones o las personas quisieran contactarte para que tú les des una charla o puedas tú asesorarlos en cualquier proyecto, si eres tan amable, para ir cerrando ya esta entrevista y este bloque. Claro. Oye, mi nombre aparece allá, Reinhard Zinkowski. Es una página en Facebook, no soy muy fan de Facebook, pero hay 50 millones principalmente aquí en México. Sí. Intentando, comunicando con muchos. Reinhard Zinkowski, ¿hay un modo de exponer eso? Sí. Es muy buena herramienta. Sí, sí, es increíble. Esa plataforma. Bueno, pues así está como... Perdón, así encontré, este es mi último libro, es una tese por muchos años, he desolido, Reinhard Zinkowski. Sí. Es una página, un libro en Facebook, y el otro es Metabolismo Cultural. Metabolismo Cultural, sí. O reinhardzenkowski.wordpress.com, es la página web. Pues así como lo ven, amigos, en la transmisión de Planeta 2013, Reinhard Zinkowski, y también búsquelo como Metabolismo Cultural en WordPress. Reinhard Zinkowski, muchas gracias por este enlace mucho más simple, más efectivo que hacerte venir hasta la Ciudad de México, y pues ojalá esperamos otra aportación el próximo jueves aquí en Conciencia Planetaria. Sí, oye, solo para dejar, para mí, Metabolismo Cultural, lo que nosotros respiramos es que la planta transforma en oxígeno. Ok. Y tratar este modelo, esta metáfora, las relaciones humanas. Muy bien. Lo que nos emitimos, hablamos y hablamos con ojos, con cuerpo, ese tiene un reflejo, nos incluye y nos influimos, haciendo un diálogo, un dialéctico, espiritual, emocional y hasta cósmico, que nosotros quedamos en intercambio. Yo, a mí, estoy esperando y buscando y me agradecería si uno u otro me conecta y nos quedamos en forma de Skype también, es otro modo de, como actualmente, comunicarse y esclarecer y buscar soluciones. Entonces, este túnel está muy oscuro, principalmente aquí en este mundo, en todo el mundo, pero aquí en México, yo conciencia, estamos muy, muy en riesgo hasta de extensión, de extensión como 80% de las lenguas. De las lenguas originales. De los 10 años, el 80%. Y nos juntamos en la búsqueda, en algo unido en todos los niveles, racional y espiritual, en rituales, etc. Gracias. Gracias a ti, Renjar, por este enlace, nos tenemos que ir y regresamos aquí al estudio solamente para agradecerles a todas las personas que han participado con nosotros. Francisco Natera, saludos desde Amecameca, un gran músico, un gran intérprete. También César Buenrostro, que ha estado con nosotros desde el inicio de Planeta 2013, nos dice que con quién estás. Estamos con Reyhan Senkowski hasta Cuernavaca, que es una personalidad en el ámbito de los nuevos marcos teóricos del metabolismo social. Y me acompaña aquí Marcela, que es una co-conductora de Planeta 2013. Selene Moreno, que está en Planeta 2013 Radio, quien también nos manda un saludo. Gracias, Selene. Ayer estuvimos haciendo Conciencia Planetaria Radio. Y también a Sot, que le manda saludos a Hernán. Y pues a todos los amigos que durante la emisión del día de hoy, ustedes allá a lo lejos, yo le doy su abracito a Marcela. Muchas gracias. Y para mí es un placer poder compartir este día con ustedes. Y muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Felicitaciones, ¿no? Gracias. Para todos los aniversarios y cada día otro aniversario. Así es, Reyhan. Así es. Amigos, pues quédense aquí en la transmisión de Nueva Mujer, tan pronto termine este programa. Y yo le veo mañana en punto de las 10 de la mañana, pero voy a transmitir en directo desde la Cámara de Diputados. Y ya abriremos también transmisión como a las 3 y media que toca mi conferencia. Hablaré los pueblos nativos hacia la paz. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Chao.